Sí, nosotros como sector comercio, nuestra posición es que el gobierno al finalizar ya estos 25 días de toque de queda debe de evaluar la situación. Hay varios factores que han incidido en el estatus del COVID-19 en la República Dominicana. Primero, la baja en la ocupación de las camas en los hospitales y en los centros clínicos privados con relación al COVID-19. Y tenemos en otro orden las aglomeraciones que se están haciendo por el mismo toque de queda y el irrespeto que existe en estos momentos por una pequeña parte de la población durante el toque de queda. En ese sentido, consideramos que luego de pasar estos 25 días, como dije hace un momentito, el gobierno debe de replantearse, analizar de manera científica si verdaderamente se debe de flexibilizar el toque de queda por lo menos de dos o tres horas, tal como lo dijo la primera dama en el día de ayer, o si debe de eliminarlo. Siempre tomando en cuenta que debe de priorizar la parte de la salud en primer lugar, reforzando lo que son los procedimientos y los protocolos para combatir el COVID-19, como las medidas de distanciamiento social y también las medidas del uso obligatorio de las mascarillas. Entendemos que en primer lugar ha dado resultado positivo, porque lo que se ha establecido es para contener la pandemia. y hay frutos, se vislumbra luz al final del camino con relación a lo que se ha controlado, regulado y por qué no decirlo, hasta se ha podido contener la espiral hacia arriba que llevaba este mal que aqueja a la humanidad. Nosotros entendemos que hay razones suficientes para buscar medidas de flexibilización en algunos aspectos de la economía que deben de fluir, que deben de, obviamente, mejorar para que la economía siga fluyendo adecuadamente en la República Dominicana. También entendemos que es obligatorio de parte de las autoridades dominicanas hacer una línea de orientación, de información. de las autoridades dominicanas, de las autoridades dominicanas, de las autoridades dominicanas,